saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo el día vamos con la última hora del real madrid femenino más concretamente con respecto al futuro de kosovare aslani que está siendo obviamente uno de los temas más recurrentes en las redes sociales por parte de los aficionados del real madrid femenino donde existe claramente la incógnita de saber si aslani va a continuar o no va a continuar la próxima temporada en el real madrid pues bien en este sentido la futbolista sueca ha sido o ha concedido para ser más exactos una entrevista al medio especializado en fútbol fútbol canal en medio especializado a nivel futbolístico que trata la temática del fútbol femenino y a nivel de suecia obviamente pues tienen mucho tirón por supuesto la figura de kosovare aslani y la especialista en esta cuestión ha sido amanda sasa experta en fútbol femenino que le ha realizado una entrevista y donde ha hablado a nivel pasado a nivel presente de la situación con el real madrid pasado de su carrera deportiva en otros clubs pero sobre todo lo más interesante obviamente es de pero grullo en la entrevista lo más interesante tiene que ver con el futuro y respecto a su situación contractual contractual que expira este mismo verano ha sido preguntada kosovare aslani y ha dicho mi trabajo es jugar al fútbol y el otro tendrá que venir pero tenemos un campeonato de europa este verano referido en este caso a la selección de suecia así que personalmente siento que necesito tomar una decisión a principios de este año ahora mismo sólo me concentro en el fútbol tenemos una agenda apretada con el club con el real madrid y con suecia todo es increíblemente intenso así que tengo que estar aquí y ahora y concentrarme sólo en el fútbol pero amigos lo que está claro es que si aslani tuviera claro que va a continuar en el real madrid dejaría un mensaje mucho más positivo con respecto a la línea continuista de seguir en el real madrid al menos una temporada más pero ahora mismo la futbolista de 32 años no parece tener claro ni mucho menos que va a continuar en el real madrid por supuesto todo puede cambiar pero desde luego no podemos ser a día de hoy optimistas con la continuidad de kosovare aslani me gustaría leer en el cajón de comentarios chicos vuestra opinión al respecto si pensáis que aslani va a continuar que va a las maletas y va a salir del real madrid o que no va a renovar el contrato con el real madrid lo dicho me gustaría ver vuestras opiniones nos vemos en el próximo vídeo adiós en el próximo vídeo